El incremento al precio de los combustibles es preocupante en el país y por supuesto es necesario instar al diálogo con los gremios transportistas para solucionar los problemas del incremento. Yo me he reunido con el sector del transporte de mi querido cantón Cayambe, de Rumiñahui, Mejía, entre otros cantones del país, sus preocupaciones hay que escucharlas porque es un sector que ha sido golpeado no solamente en tiempos de pandemia. Y veo de manera positiva que el gobierno nacional haya impulsado con diálogos y también reuniones con el sector transportista para que se realicen mesas de trabajo y buscar alternativas de reactivación post-COVID de este importante sector. A estas reuniones es importante tomar en cuenta también a otro grupo del sector transportista como son los cooperados en diferentes compañías cooperativas del transporte pesado que no son afiliados a federaciones pero que cumplen las mismas obligaciones y las mismas responsabilidades. Señora Presidenta, que estos diálogos le permitan al país salir adelante y también reconocer el trabajo del sector transportista del país con alguna medida de compensación para las diferentes modalidades del transporte y que la ciudadanía, sobre todo, tenga la tranquilidad de estabilidad en la canasta básica y, por supuesto, en la economía de todos los hogares de todos los ecuatorianos. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias. 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 Gracias.